Una hebra de hilo negro Una sombra de hilo negro la que ahora estoy tocando Una hebra de hilo negro se me escurrió entre las manos Una sombra de hilo negro la que ahora estoy tocando Hilo que baja y me enreda Hilo que sube y me enreda Sombra negra de hilo negro que en mi corazón se queda Hilo negro, sombra negra moriré sin escapar En hilo de sombra negra mi palabra quedará Una hebra de hilo negro se me escurrió entre las manos Una sombra de hilo negro la que ahora estoy tocando Hilo que baja y me enreda Hilo que sube y me enreda Sombra negra de hilo negro que en mi corazón se queda Hilo negro, sombra negra moriré sin escapar En hilo de sombra negra mi palabra quedará Hilo que sube y me enreda Hilo que sube y me enreda Hilo que sube y me enreda Voy a soltar una canción que vuele Para que alcance tu veloz palabra Para que anide en tu jardín rosado Donde el amor las rosas te enseñaron Y día será la luna que reviva Cuando tu mano alcance el horizonte Yo quiero estar cantando tus palabras Tus palabras de luna, Juan Gonzalo Solo quiero pedirte que me enseñes Los secretos azules de las aves Donde vive la vida que no acaba Donde vive la vida que no acaba Donde vive los sueños que no pasan Poeta de silencios y alboradas Solo quiero pedirte que me cuentes Los secretos azules de las aves Solo quiero pedirte Juan Gonzalo Que se quede tu voz en mi canción